No hay de qué preocuparse, todas estas chicas tienen espíritu de salvadoras, seguro que ha venido siguiendo alguna de sus amigas, pero está todo bajo control. A todas las unidades, vamos a rodear el perímetro, tomar posiciones, no disparar hasta que os dé la orden. No disparar hasta que os dé la orden. Dime. ¡Todo el mundo fuera de aquí! ¡Rápido! ¡Venga, joder, que viene la policía! ¡Fuera! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Juan, arranca! ¡Arranca, por Dios! ¡Sacá la indigra ahora mismo! ¡Venga! ¡Rápido, llévatelas! ¡Ven aquí! ¿Qué tienes conmigo? ¡No, llévatelas! ¡No, llévatelas! ¡No, llévatelas en mí! ¡Venga! ¡Por favor, por favor! Promoción sobre la derecha a lasuntos no par huevológicos. ¡No, llévatelas! ¡No, llévatelas! ¡No, llévatelas! ¡No, llévatelas! ¡NO, llévatelas! ¡Señor, llévatelas! ¡ Reviro, para la ciudad! ¡No, llévatelas! ¡Oh, no, llévatelas! ¡No, llévatelas! ¡Divemoso! ¡Qué radio,chineal...! ¡Veo forma! ¡C plan eines, respecto! Gracias por ver el video.